El sábado 17 hemos invitado a los seguidores, a la gente amiga del hogar a las 14 horas a compartir con nosotros la bendición. Tenemos muchas instalaciones nuevas, gracias a Dios. Y como siempre, todos los años, siempre pedimos que Diosito nos siga bendiciendo porque como nos regala tantas cosas, hay que devolvérselo que sea con gracias. Así que estamos muy felices, va a ser un mes movido porque vamos a iniciar la primera Pachamama, la primera Pachamama mascotera. Queremos agradecerle por supuesto a nuestra madre tierra todos los favores que nos ha dado, sobre todo a mí que pudimos de a poquito concretar este sueño. Nunca me imaginé tener 500 hijos, pero bueno, ya estamos. Está todo el mundo invitado, va a ser a las 16 horas, justo acá en la emplanada que tenemos al lado de la nueva pared, que ya espero para esa época esté terminadita. Y después, bueno, ya en septiembre, si Dios quiere, cuando empiece la primavera, vamos a hacer la gran pintada de la pared. Le invitamos obviamente a toda la gente que nos colabora, a todas las protectoras que quieran unirse. Más allá de las diferencias que podemos tener y que las tenemos, y estamos todo el día peleando porque es cierto, estamos todo el tiempo peleándolas. Yo creo que es hora de respetarnos, de que cada uno respete el trabajo de la otra como corresponde, y unirnos, la que quiera venga a participar acá, es un agradecimiento que le vamos a hacer a nuestra madre tierra por tantas bendiciones, porque creo que todos tenemos la bendición de nuestra querida tierra, dándonos justamente la oportunidad de poder salvar a sus miembros. Música